En instantes, nada más, se vienen los primeros 45 minutos y aquí se vienen los equipos, señores. Lanús, independiente de Mendoza, la lepra, Mendozina frente a Granate en esta noche hermosa para observar fútbol, sobre todo de Copa Argentina. Acosta, Carrasco, ¿qué pasó? Centro de Carrasco, viene el launch, Acosta, señores, ahora Sina. Estupendo, ¿eh? Devolví a Pasquini, Marcioni que quiere, controla la pelota Marcelino, la metió para Vera, lo tiene Vera, Aracena, Aracena. Tapa muy bien, Aracena lo tuvo Lanús, este Quiñón le da Quiñón. Lo cerca que estuvo, metió dos colectivos, dos camiones, de todo ahí atrás. Valente, pasó muy bien el zurdo, Valente, señores. Estupendo, sensacional, Aracena. Bárbaro, ¿eh? Bárbaro. La última pelota al área, grita Aracena. Los 11 de Independiente, defendiendo. Este es Vera, centro de Vera. ¡Gol! ¡Gol! De la luz, Marcelino Moreno. Era la última bola del partido. Y fue la última, señores. Es la última pelota del partido, Lanús. Pasa. Pasa de pase. Sigue la Copa Argentina. Lo hizo Moreno. Lanús, uno. Independiente de Mendoza, cero. Mendoza. Mendoza. ¡Gol! ¡Gol!